¿Qué pasa mis panas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Rush Vengeance Lo habíamos dejado en los desafíos Vale, tenemos que hacer los desafíos del nivel 33 ¿33 era? El 34 A ver, desafío heroico Reglas del desafío 6 oleas de élite, una vida en total A ver Y tocando Los DJs ahí arriba como volan Esto no lo utilicé ni una vez en la ruta anterior Ni una sola vez A ver Arqueros Y próximo oleas, vale, vienen todos por este lado Vienen todos por aquí arriba Y jinetes Por aquí arriba Los jinetes no son muy complicados No podemos defenderlos con hostigadores quizá Voy a poner los hostigadores aquí En plan En plan aquí, ¿no? Hostigadores y algo más Perdón Jinetes Por aquí también vienen las Alfombras, ¿verdad? Entonces tenemos que poner Ponemos doble hostigador Hay que poner Lanzares de huesos también Vale, con esto creo que aguantamos Luego por aquí abajo Cetreros y arqueros Pues lo mismo Vamos a poner Un hostigador de élite aquí Y aquí creo que pondré otro Incluso Cetreros y arqueros Vale, voy a defenderlo de esta manera Una gema aquí Y con el héroe donde defiendo, tío Aquí arriba, ¿no? Aquí abajo no creo que me haga falta Huesito Vale, por ahora creo que así estamos bien Creo Aquí podríamos poner otro huesito, ¿eh? En cuanto pueda Para ir debilitando a las tropas Que van de una pirámide a la otra Que hijas de puta, ¿eh? ¿Cómo llegan? Maestros asesinos Cetreros, legionarios Hostia, se está calentando ya la cosa, ¿eh? Vale, vamos a defender por aquí abajo primero Vale Vale A ver Un poquito más atrás ¿Cuánto dinero dan los asesinos? Tienen que dar bastante pasta, ¿no? Cetreros Gen... Hostia, vienen putísimos genios Qué asco Hostia, vienen putos genios, tío Vale, el genio con un poquito de suerte Lo conviertes en rana Pero no creo que tengamos suerte Vale, ¿estos dónde van a salir? ¿Por aquí? No, por aquí Vale Voy a tirar esto aquí, ¿vale? Me meten una paliza A los arqueros Mira, muertos, además Deberías morirte, ¿no? Sí ¡Spooky ass! Los putos genios, tío Me voy a convertir... Espérate Convierte esto Vale, bien Vaya baiteo Le he metido con esto, ¿eh? Buah, lo que van a tanquear Voy a tirarle una tormenta Maestro asesino ¿Qué pasa con ese cuervo? ¿En serio, tío? Por favor, que alguien mate a ese cabrón Perdí Ay, los putos genios, tío No sé cómo enfrentar a esos hijos de puta El genio es un problema muy grande Es que no sé enfrentar a ese tío Y aquí me han matado a todos los seres A todos los personajes O sea, a todos los que estaban defendiendo aquí Buah, de verdad que no sé cómo... Es muy complicado este mapa Los genios son... Es que tienen 1600 de vida Te guanchotean a todas las... O sea, el genio te guanchotea a todas las unidades Porque te las convierte en ranas y en cosas Te convierte en las torres en arena ¿Qué cojones? O sea, ¿cómo matas a ese tío? Tienes que tirarle todas tus magias No tiene ningún tipo de sentido, loco De verdad, ningún tipo de sentido Igual me subo una gema abrazadora a tope Pero claro, es que el genio tiene mucha resistencia mágica Yo creo que un gusano Más que una torre de estas No sé si así va a funcionar Pero venga, intentemos otra vez El problema es el puto genio, tío O sea, hay que matar al genio cuanto antes No sé cómo Pero hay que matarle cuanto antes Oye, ¿por qué me ignoras a los personajes? Ah, vale, porque ahí... Bueno No sé qué maxear, eh Maxear al gusano, tío Le pongo lo de devorar Igual se puede... Igual se puede comer al... Igual se puede comer al genio, eh Estoy haciendo un buen trabajo La torre abrazadora A ver, puedo poner disparo mortal ¿No? Puedo poner un disparo mortal Y quizá con un poquito de suerte Mata al genio Vale A ver, es que me está faltando oro, tío Vale, bobinas gastadas Estoy jodido, eh Bobinas gastadas en los dos lados, además Vale Vale, el rayo mortal Ah, que ya viene el genio ¿Cuánto he perdido? La mitad de la vida Cuidado, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No vi por dónde he entrado Hay que cambiar torres Podemos utilizar el templo Shaolin Para retener al genio, eh Quitamos esto Ay, perdón Expande tus sensores Tus sensores Es que Me gusta este, tío Quitamos al gusano Es que los teleporta atrás Pero claro No tengo tiempo De subir torres, eh Los boomer duendes Están guapos Cambiamos de boomer duendes Por huesos Tienda de guerrera orca Arqueros sombríos Chamanorco Venga Vamos a probar de nuevo No este no era Muy difícil, eh Son una locura los desafíos Una putísima locura Ginete de camello Entonces aquí Es que no me están retando Los hostigadores No, me los están guanshoteando Vamos a probar esto Arqueros Vale, ¿qué ponemos por aquí, gente? Hostigadores Aquí tiene que Tiene que estar un bloqueo aquí ¿Vale? Queramos o no La gema abrazadora Me gusta aquí Realmente Y Voy a llenar Estos tres de monjes Shaolin ¿Vale? Y aquí ponemos Otro boomer duende Vamos a probar esto ¿Quién sabe? Dos a cuatro ¿Vale? Que parísa Me pegan Los estos, eh Es increíble Lo que les cuesta Matar a los camellos Vale, asesinos Voy a subir Voy a subir a esta Vale, vente para abajo otra vez Es que me masacran a estos tíos, eh Me los masacran Igual tendré que poner los soldados Es que los soldados no pueden atacar aéreo Que hago contra los cuervos, ¿sabes? Oye, los mosques Shaolin Mira, 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 mira el bloqueo que generan aquí Vale, los mosques Shaolin me gustan Dios Me gustan los mosques Shaolin Me gustan muchísimo Vale, a ver que pasa contra el genio Esto puede ser un problema, eh Contra los genios Igual lo matan mañana, eh Voy a subir el nivel esto Vale Mira como lo retiene No avanza, no avanza No puede avanzar Vale, aquí tengo un problema Aquí tengo un problema Tengo un problema aquí arriba Muy gordo Ah, no esperaba esto, tío No, se escapa ese Ah, no esperaba esto, eh A ver, tres monjes Shaolin aquí Vale, vale, vale Ha ido bien Ha ido mucho mejor así Monje Shaolin Monje Shaolin Y monje Shaolin Me gusta Pero aquí arriba ¿Cómo matamos a esos? Bueno, con él, ¿no? Él se va a quedar aquí para siempre Hostigadores Y... Boomerang Vale Tú te vas a quedar aquí con ellos Aquí abajo no ha hecho falta tanto apoyo, eh La gema braza Ahora voy a ponerla aquí Y... Aquí atrás ¿Qué ponemos, tío? En principio nada, ¿no? Ya iremos viendo Ahora falta ayuda, evidentemente Pero bueno Pondré un hostigador Y pondré algo ¿Cuánto pegáis? 5 o 9 Bueno No es una mierda 5 o 9 Me flipan los monjes Shaolin Es que crean un bloqueo bestial No dejan avanzar los enemigos ¿En serio, tío? Vale ¿Y esto quién los mata? Qué calentada de desafío Qué calentada de desafío Eh... Lo mismo Monje Shaolin Mmm... Aquí arriba está siendo un problema grave Pero grave, grave, grave ¿Qué tal la gema, tío? 2 a 4 3 a 5 Creo que el boomerang es mejor Tiene mayor daño base A estos tíos hay que mejorarlos Es que si no Por aquí me entran Y por aquí abajo Pues habrá que poner aquí Un bloqueo de estos Ah, sí, no me queda otra Es que aquí no me debería hacer falta ayuda Por ahora, ¿sabes? A ti te puedo dejar aquí Es que yo creo que estas 4 unidades Se pueden encargar de los camellos ¿No? ¿Os podéis encargar o no? Porque estáis sufriendo, colega ¿Cuánto pega el camello? Demasiado, ¿no? Cetreros Vale ¿Qué mejoramos aquí, tío? Mmm, la tormenta ha sido pocha En verdad Es que me gustaría mejorar los monjes Shaolin Pero Vale Vale ¿Aquí aguantamos? Es que las alfombras Estos cabrones pegan un cristo, eh ¿Y el genio? Lo ha convertido Ahí viene Conviértelo, conviértelo ¡Toma! Vale Vale ¡Qué suerte, tío! Viene, muertos Se aguanta por ahora, ¿no? Maestros, maestros Maestros y maestros Un segundillo Vamos a irles debilitando poco a poco Para que vengan debilitados, ¿sabes? Vale, estos fueron los que me hicieron wepear Estos de aquí arriba Tiene armadura Vale, vienen debiluchillos Jinetes Alfombras mágicas ¡No! ¡No! No los vi, no los vi por arriba, tío No los vi escapar por arriba Oye, pero esta compo está bien, eh Vale, pues los asesinos me están matando aquí a los hostigadores Eh... Nada, tengo que estar más atento aquí arriba Hay que estar más atento sin más arriba Eh... invierto recursos aquí Es que aquí no está haciendo casi nada La gema no me está convenciendo Vale Si le tengo por aquí En cuanto sale el genio lo transforma, tío Centro mis recursos en los templos Es que los templos me están carrileando, eh Pero a ver, por aquí hace falta un hostigador Por si acaso Y aquí yo creo que torres pequeñas Vamos a probar esto, ¿vale? No vi aquí a los tíos No les vi, tío Qué pena, eh Eh, 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 eh Muévete, muévete, muévete Oye, la arquera, tío Para Ah, que los monjes Shaolin pegan a los cuervos también Pues igual aquí pongo monjes Shaolin No ¿En serio, tío? ¿Escapan? No, no Vale Porque aguanto Los putos asesinos 600 de vida El problema es que tienen O sea, todas las tropas enemigas Tienen una barbaridad de vida, eh No vayas a convertirlo en rana Que te reporto, eh Me cago en tu putísima madre Perdón, eh Eso ha sido una cagada monumental Que haya gastado la polimorfia ahí Ha sido una cagada gigante, tío Conviértelo, por favor Conviértelo, por favor Qué mala suerte, tío Madre mía, tío Se escapa, ¿no? A ver Cagada Que tengo que transformarlo Tengo que polimorfearlo Si no, no me pasó esto Vale, vamos a poner aquí un monje Shaolin Y aquí ponemos unos hostigadores, ¿vale? Provemos así Qué difícil está esto, tío Eh, es muy complicado, tío I am the bringer of death Train your mind Control your body Find your center Bow and blade Nothing but insects You are doom Que tengo que subir los templos Rápido, yo creo, eh Yo creo que los templos Son prioridad máxima Maxearlos Y este de aquí arriba También debería Es que estos me vienen Con toda la vida, eh Durísimo Bueno, estos deberían morirse, ¿no? No, no me gastes la bobina No puedo hacer nada A ver con otras alfombras mágicas ¿Qué tal? Voy fatal, eh Espérate, que salga el genio Que salga el genio Por favor, se va a morir ese cojo de puta Ahora Ahí está Genio fuera Hay que subir a estos, eh Que no me los maten los maestros asesinos Aunque me los van a matar Me flipan los monjes como atacan, eh Vale, un poquito de paz Gente, un hostigador por aquí Maestro asesino Maestro asesino Maestro asesino Estos supongo que van Por aquí abajo Por aquí He tirado mal la tormenta Se me escapa este No te puedo creer que se me va a escapar este No te puedo creer que se me va a escapar un pavo a 20 de vida, tío A ver, estamos dando un poquito con la respuesta, eh Tío No está yendo mal del todo, eh Necesito por aquí un bloqueo Aquí hace falta un hostigador, eh Para que rematéis Vale, no va mal Vale, yo creo que esta es la respuesta También podría haber matado a ese tío con esto, pero Tarde, ¿sabes? No, hombre, no No, pero, joder De verdad, tío ¿Te ayuda aquí o qué? Vale Vale Deberían morirse Se habría que mejorarlo también un puntito más que sea No te gastes eso así Hijo de tu puta Se acaba de gastar el hechizo de Polimorf Se lo ha gastado, eh Cagada máxima, tío Como el orto Bastante como el orto esto, eh Vale, bien, 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 bien Se ha salvado la cosa, se ha salvado la cosa Se ha salvado un poco la cosa, eh ¿Cuánto pegáis? 9-18 Pfff Poquísimo, pero bueno ¿Me matáis? Por favor Gracias, joder Ahora vienen full asesinos, ¿no? ¿Vale? Vale Vienen bastante tocados, eh Ese morirá Bien Vale, gente Cuidado aquí, eh Alfombra, alfombra, jinetes Cuidado aquí arriba Vale Vale, ayudo por aquí Creo que ya, ¿no? Aquí no hace falta más ayuda Tienen la ráfaga de flechas Que eso es una barbaridad Dios, me los borran con un botellazo, tío Bien Aunque podrían no haber gastado todas las flechas en el mismo genio, pero bueno Bien Podrían no gastar el mismo hechizo en el mismo tío, ¿no? Dos gen... Hostia, viene mucha peña por aquí, eh ¿Y este hijo de puta? Conviértelo, por favor Brutal Casi se escapó un tío por ahí arriba Vale ¿Lo hemos conseguido, gente? Otro genio Vale, guarda el hechizo, por favor Coño Conviértemelo Todos los genios polimorfeados Todos Bueno, queda otro genio más Vale, me están reventando, ¿no? Se ha muerto una, se ha muerto otro Listo, me lo he pasado, gente 35 minutos para pasarme este desafío 35 minutos para pasarnos esto No tiene sentido esto, eh Lo conviertes, por favor Ah, espera un momento, que no me lo he pasado todavía No me lo he pasado todavía, eh Cuidado Vale, se ha muerto un genio Una tormenta aquí Ya está Grande los monjes Shaolin ¡Qué locura los monjes Shaolin! 35 minutos para pasarnos esto ¡Qué barbaridad! Y... Vale Tenemos fundición Y los bombarderos Jinetes Arqueros Jinetes Legionarios Legionarios Arqueros Jinetes Jinetes A ver, vienen por todos lados, ¿no? Vienen por todos los putísimos lados El mejor invento de los duendes Armas de destrucción masiva A ver, ¿qué tiene que haber? Aquí hay algo Aquí hay un horno Pero vamos ¿Qué hacía esto? Le he hecho tres piedras de carbón caliente Que infligen tanto, ¿no? ¡Oh! ¿Cuánto pegáis? 45, 55 No sé si lo que estoy haciendo vale la pena Pero bueno ¡I can see my house! Esto es una troleada, ¿no? Esto que estoy haciendo Buah, si no pegas nada Cada media hora El ataque este ¿Eh? Vale ¿Le podrías hacer daño? ¿Cómo? ¿Pero cómo les deten... Ah, con las momias Claro ¿Dónde están las momias? Ah, que tardan 40 años en aparecer Nah, este sí que es difícil Creo que este sí que es difícil Mis panas No tuve que haberlas castigado todavía Pero bueno ¿Cuánto pegan las momias, tío? 8 a 12 He pegado bastante bien Esto pega muchísimo, ¿eh? El horno pega un cristo Moríte, hijo de puta No me caen momias, ¿eh? Wow, como prenden fuego todo el camino ¡Bum! Vale, momias, 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 momias Está guapo Está original este desafío, ¿eh? No sé por qué le he dado eso sin querer Hay que ayudar aquí Tengo una bobina aquí No hay bobina ahí Se me escapa uno, tío Sin querer No me di cuenta Se me ha escapado uno sin querer No me di ni cuenta Vale, o sea, que el secreto es ese, ¿no? Eh... Lo hacemos así mejor Que cubran toda esta zona A ver ¿Así? Yo creo que así está bien, ¿no? ¿Y aquí qué utilizamos? ¿Utilizamos otro horno? Yo creo que sí, ¿eh? Ah, sí Voy a utilizar de esta manera A ver qué tal Cuántas momias aquí ¿Se quema? Bien Vale, piedras calientes Ok Las momias esas me confunden, coño Estas, las mías ¡Boom! Hay que ponernos velocidad Que también, yo creo Vamos a ayudar aquí arriba Uy, estoy que subirlo a nivel ¿Cuánto pega? Esta 27 Uf Estas van a morir Fácil, además Mira, mira ¡Boom! ¡Ay, las momias, tío! Me olvidé Buenísima esa Ah, que siguen viniendo por aquí arriba Ah, que cagada, tío ¡Ay, Dios! Es que, tío No sé No me puedo fijar en todo Me cuesta la vida Me centro en un punto Y el otro desaparece de mi mente Se lo prometo Desaparece completamente de mi mente Estoy por pasar de este héroe Y ponerme otro, ¿eh? Porque me está costando No sé si lo primero sea mejorar esto ¿Morís con los daños? No, hay que mandar momias, ¿no? Debería morirse, ¿no? Con los estos Eh, momias aquí Conviértela O debería poner carbón y carbón Vale, creo que eso es lo mejor, ¿eh? Carbón y carbón Guardar un poquito de dinero Para más momias ¿Y esas flechas? Ah, mis propios arqueros, claro ¿Vienen por aquí? Sí Esta no le doy, creo No, no gastes la bobina Vale, vamos a defender por aquí arriba ¿Qué es subir esta? Por eso es que no están muriendo las arqueras Porque esta no está a tope, ¿eh? Vale Bueno, el combustible aquí Ah, y aquí abajo como defiendo, tío No, y este se me escapa también ¡Ay, señor! Me faltan momias, quizá Sí, ¿no? Me falta ser más rápido con las momias, tío Me está faltando ser más rápido con las momias En cuanto tengo algo de pasta En cuanto tengo algo de pasta, enviar momias Aquí y quizá aquí Estas dos Esto no hace falta, ¿eh? Porque tanto arqueros como legionarios que vienen por abajo mueren Me quiero gastar aquí Y las bobinas Joder, las bobinas no he estado Vale, hora de momias, ¿no? Bueno, aguanto por ahora, ¿eh? Sin momias Bueno, hora de momias aquí arriba Esto hay que mejorarlo también cuanto se pueda ¿No te voy a detener? 180 ¿Cuánto pega esto? 300 a los enemigos sobre el carbón Es un montón, ¿eh? Más por aquí Estas tendrían que morirse Con estos daños se mueren seguro ¿En serio? ¿Vale? Más momias por aquí No, tengo que defender arriba Carbón Momias Parale, 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 parale Estas mueren con el daño ¿Lo hemos hecho? No, viene más gente, tío Joder, creí que habíamos terminado Estaba yo ya emocionado Vienen cambia por abajo Momias, momias Vale, estamos bien Vitaminar aquí Más momias por aquí Bien, el problema era Que hay que estar atento Con las momias, tío Ahí es donde fallé antes Había que estar atento Con las momias Ya está, ¿no? Más carbón No vienen más No vienen más por ningún lado ¿Ya está? ¡Vamos! Te lo juro No sé si es porque estoy desentrenado Porque estoy viejo ya Pero me cuesta estar atento A tantas cosas al mismo tiempo Me cuesta muchísimo Vale, completado Completado Este lo repetiré Para sacar las tres estrellas Pero lo repetiré fuera de cámara Pues gente Nivel 35 Y luego el 36 ¿Vale? Déjate un like Estoy agobiado Chao 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 Chao